Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Luego de estar entrenando box por meses, llegó el momento de empezar a definir tu propio estilo para pelear, porque tienes dedos. O te paras en el centro del ring a intercambiar golpes con lo que ya aprendiste, o te pones a boxear. Y para boxear, vamos a ver algunos recursos que van a empezar a definir tu estilo de boxeo. Así que una vez que ya dominaste la técnica de cada uno de los golpes y combinaciones, digamos que ya dejaste el nivel básico, ya sabes caminar y moverte en el ring, vas a aprender ahora recursos boxísticos de defensa y ataque combinados. Estos recursos boxísticos te van a ayudar a darte cuenta del nivel que traes, a que tu entrenador sepa si tienes una deficiencia en tu boxeo y entrenar para quitarla. Estos van a definir tu manera de boxear y como todo en el box, se aprenden con muchas repeticiones. El recurso número uno es aprender a mover el pie de atrás. Este movimiento de ese pie te va a ayudar a tener un boxeo más completo, ya que al mismo tiempo que estás bien parado para atacar, vas a mantener a distancia a tu oponente. Estos son algunos movimientos básicos que puedes empezar a entrenar. Es muy importante para cuando peleas que aprendas a salir dando pasos atrás y al mismo tiempo que retrocedes también tengas la posibilidad de golpear. En cada gimnasio se enseña un boxeo diferente y se moldea a los boxeadores bajo un estilo. Incluso aquí en México hay escuelas muy diferentes y maneras de moverse para hacer prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en algunos gimnasios te van a enseñar a salir rebotando sobre puntas luego de lanzar un golpe o una combinación. En otros, para exactamente lo mismo, te van a enseñar a salir moviendo el pie de atrás sin brincar. Lo importante es que en la medida que logres combinar estos recursos boxísticos con tu personalidad y el estilo de box que enseñen donde entrenas, te vas a dar cuenta del nivel que traes y cómo va evolucionando tu boxeo. El número 2 tiene que ver con el pie de adelante que nos va a permitir estar bien plantados al piso. Ya no solo se trata de aprender lo básico que uno va delante del otro, sino que debes sentir una ligera presión sobre la pantorrilla en lugar de traerlo flotando o apoyando toda la planta del pie. Y que sientas con esa ligera presión en la pantorrilla como tu posición de defensa es más sólida. Luego de moverte por ejemplo con pasos laterales o salir hacia atrás, debes regresar a tu posición fuerte de boxeo. El tercero que vamos a ver es acostumbrar a la mano del cross a estar siempre con el codo pegado al cuerpo y la mano a la altura de la cara pero sin pegártela protegiendo todo el costado. En esa posición debes estar en todo momento. Debes aprender a nunca bajar la mano del cross, tenerla relajada pero nunca bajarla para no ofrecer un punto débil en tu defensa. Además de que con esto, a la larga cuidas más tu integridad como boxeador. Pasemos al número 4. Estos son los movimientos del rolling y el bending. Es muy importante en un boxeo equilibrado en defensa y ataque empezar a memorizar esos movimientos hasta que salgan bien naturales y rápidos hacia cualquiera de los dos lados. Por eso tienes que aprender a estar bien parado como lo que les decía hace un momento tomando en cuenta la presión del pie de adelante o la posición del pie de atrás para poder hacer desplazamientos con rollings o bendings y golpear antes, al mismo tiempo o después de hacerlos. El número 5 tiene que ver con la mano del jab. Y básicamente si estás entrenando con la guardia adelantada que es poner el codo enfrente para que te permita tener menor distancia entre tú y tu oponente y que entren los jabs más rápido debes enseñarte a poner también una buena posición de defensa cuando estés usando la otra mano. Al igual que la derecha, debes pegarla al cuerpo y la mano a la altura de la cara sin tapar la visión y aprender a subir y bajar el codo. Y algo muy básico con esta mano es entrenar en cómo usar el jab y que tenga un objetivo también defensivo. Para eso debes memorizar lanzar el jab o doble jab caminando lateralmente para quitarle el ritmo a tu oponente. Debes saber lanzar el jab cuando vas caminando hacia atrás lanzar el jab como finta retroceder y esperarlo con un cross luego puedes hacer un rolling y te acomodas para un gancho arriba con impulso y mucha potencia y seguir moviéndote y regresar a la guardia adelantada. Y número 6 Debes practicar tu boxeo frente a un espejo y aprender a ver tus emociones la posición de tus manos, de tus pies a lo mejor abres mucho los ojos cuando vas a golpear y eso te delata o abres la boca. También en el box debes aprender a quitar expresiones de dolor de miedo, de cansancio. Muchos luego del primer round bajan la cabeza porque ya están cansados cuelgan los hombros y no se dan cuenta de eso empiezan a bajar las manos y eso finalmente es un mensaje claro para alguien que tiene experiencia o que sabe boxear de que no traes nada más. Ya para finalizar solo resta decir que de lo que se trata aquí es que no te quedes con esos errores y defectos técnicos porque eso se va quedando en tu manera de boxear y por eso luego escuchamos a los expertos en box decir que ese rival no es tan fuerte o es un rival a modo porque ese estilo de boxear que trae ya por años se puede neutralizar si en la esquina tienes un entrenador que te sepa enseñar los movimientos necesarios y además tú tengas las facultades para aprenderlos. Esto fue todo en este video muchas gracias por dejar sus comentarios y también como siempre muchas gracias por ver. Gracias.